Hermano Puertas, ¿qué concepto tiene usted de la venganza? Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. No os venguéis vosotros mismos. Nosotros no debemos salir a cobrar. El que me la hace, me la paga. No, Señor, en el Evangelio eso no funciona. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a perdonar, así como Jesucristo en la cruz del Calvario, bañado en sangre, coronado con espinas. Le clavaron las manos, los pies, le traspasaron el costado, pero su oración no fue, manda un rayo que los consuma todos. No, su oración fue, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo, ¿qué que lo puede hacer? Ninguna religión puede...